Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Una medida para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos, también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. A ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos esos animalitos, dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor. Y bueno, no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir. Y bueno, ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos. Por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno. O lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. 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 Baño, sos vos. Ya cuando las calcadores family usan el motivo. La cara salir de la Si cortás el pasto, embolsálo y dejálo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dentro de las novedades del Consejo Escolar podemos mencionar que en el día de ayer se inició la obra de instalación de gas envasado en la Escuela Número 16 del Paraje Monsalvo. Esta es una obra muy esperada por toda la comunidad de la Escuela Rural porque les permite tener mayor calidad para el próximo invierno. La obra consiste en hacer todo el tendido de cañería y la instalación de tres calefactores y de una boca para un termotanque. Así que en el día de ayer nos hicimos presentes los cuatro consejeros escolares más el inspector de la DPI para hacer el acta de inicio de la obra. La verdad es que muy contentos porque tuvimos más de cinco oferentes, todos gasistas de la localidad. Y bueno, fue adjudicada a la empresa de Jonathan Echeverría que es de la localidad de Las Armas. Eso en cuanto a obras que se llevan adelante con fondos del Consejo Escolar. Y también en lo que respecta a infraestructura hemos avanzado mucho en lo que son las obras del Fondo de Financiamiento Educativo. Es decir, las obras que está llevando adelante el municipio, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, con personal municipal. Se dio inicio a la obra de pintura en la Escuela Número 13 de Las Armas. Allí también se sigue trabajando en la refacción del comedor escolar de Las Armas. La mayor parte de la obra se hizo durante el receso, pero aún se sigue trabajando. La colocación de cerámicos debajo de las mesadas. Después se va a hacer la instalación de bajos mesadas totalmente nuevos. Que creemos que ya para fin de año, fin de diciembre, va a poder estar finalizada esa obra. En el comedor escolar centralizado también se siguió trabajando. Fue una obra que se inició en el receso y se ha continuado trabajando con la instalación de un tanque cisterna. El cambio de dos tanques que están en la parte superior de la cubierta. Esto nos permite tener mayor caudal de agua que en época de verano solíamos tener algún tipo de inconveniente. Y también faltan algunas cuestiones que tienen que ver con la colocación de cerámicos y los bajos mesadas. En el jardín 901 también se estuvo trabajando en la instalación de una cocina. donde hubo que hacer algunas modificaciones en lo que tenía que ver con la mampostería para que pudiéramos colocar esta nueva cocina que es más grande. Y también se amplió la red de gas. Y bueno, se hicieron varios trabajos de mantenimiento para poder cumplir con toda la normativa en la instalación de esta cocina y la ampliación de la red de gas. También esto es una obra que estaba muy esperada principalmente por el personal que trabaja en la cocina año a año. La matrícula del jardín 901, del jardín primavera, como todos lo conocemos, ha ido aumentando y era totalmente necesario poder reemplazar la cocina. Que la anterior funcionaba, pero era de dimensiones que no eran acordes para la matrícula que están atendiendo. Sí, sí, las obras de financiamiento que se realizan con el Fondo de Financiamiento Educativo aún nos quedan dos etapas de la cubierta, del reemplazo o refacción de cubierta de la escuela normal. El reemplazo de aberturas en la escuela 501, que esto ya han sido solicitados los presupuestos. Nuestra arquitecta hizo la memoria descriptiva por parte de obras públicas del municipio. Ya solicitaron los correspondientes presupuestos. Y bueno, también es una obra que en breve va a comenzar. También se está desarrollando la obra que tiene que ver con la construcción del cerco perimetral del CPI para todos los maipuenses, por ahí la ex Escuela 10. Esto es una obra que también fue incluida en el Fondo de Financiamiento Educativo, que comprende la construcción de un cerco perimetral nuevo en todo el perímetro de la escuela, también que linda con el polideportivo. Ya se pueden ver los trabajos preliminares, que fue la extracción de los árboles que por ahí interrumpían la medianera, la remoción del alambrado existente que estaba deteriorado. Y bueno, también ya se ha adquirido el material para que el personal municipal lleve adelante esta obra. Así que bueno, la verdad es que muy contentos porque se han podido realizar mucha cantidad de obras en distintos establecimientos que eran sumamente necesarias para el normal funcionamiento. Estamos aquí en el Museo Municipal Cakel Winkul, donde queremos invitar desde la Secretaría de Cultura para esta tercera muestra, Maipú y su tradición, que vamos a tener la posibilidad de dar la apertura este viernes a partir de las 18 horas en este hermoso lugar que tenemos todos los maipuenses, como es el Museo Cakel Winkul. Para referirse un poquito a la muestra, les comento un poquito la directora del mismo. Y bueno, como te lo dijo Ángel, por tercer año vamos a estar celebrando la tradición en este lugar tan nuestro como es el museo, con una muestra que se va a desarrollar en la sala temporaria Juan Pedro Caputo, donde también, como por tercer año, se hará el reconocimiento a una persona muy ligada a lo que es la tradición, a lo que es todo lo que se realiza en el campo, como es el señor Raúl Uribe. Así que este año se hará ese reconocimiento y además la muestra va a constar, por supuesto, de elementos tradicionalistas, de recados, emprendados. Van a poder ver también los versos que Raúl ha escrito a lo largo de su vida. Así que bueno, va a ser una manera, como siempre digo, en el museo de encontrarnos, de compartir y mucho más en esta fecha tan significativa para todos. Luego de desarrollar una peña aquí en el patio de Carruajes, donde estamos en este momento, haremos una peña folclórica, donde habrá artistas locales, estará el Facundo Tellier, estará Andrés Ferreira, también habrá algunas parejas de baile del taller municipal de folclore, bueno, y algunos artistas invitados que se pueden sumar. Así que queremos invitar a toda la comunidad a que el viernes a las 18 horas se acerquen al museo, a compartir algo rico también, luego en la peña, y esto de encontrarnos y celebrar la tradición como lo venimos haciendo hace tres años. Bueno, desde la Secretaría, desde la coordinación del museo, también se agradece a todos los que colaboran para que podamos llevar adelante esta muestra, gente que por ahí tiene sus más preciados recuerdos, objetos, elementos, y nos facilitan para hacer una linda muestra relacionada con nuestras cosas, con nuestras tradiciones. Así que bueno, los esperamos el día viernes a partir de las 18 horas aquí en el Museo Municipal. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.